Sion, Kendo Kaponi, imposible respirar, y el oxígeno se fue de este lugar, amo la irreverencia. Recordé tu olor, y de nuevo así llegó el temor, aún dentro de mí vive el rencor. De ese horrible lugar, sobre quien de nosotros fue el traidor. El mejor tazador, no pudiera poner valor, el mejor actor, no pudiese ser autor, el mejor compositor, no lograría como escritor, hacerle entender un pensador, porque te amo con odio y te odio con amor. Te odio con amor, te odio con amor. Alerta, alerta, tus recuerdos están tocándome en la puerta, la puerta está abierta, pero ya la casa está desierta, el eco grita y el odio nos visita. Y en el closet solo quedan los zapatos de la primera cita hacia mí, fue creciendo tu optimismo. Y dejaste todas mis canciones sin letras y sin ritmo, no sé cuándo, no sé cómo, por nosotros mismos. Los problemas bien abiertos entre nosotros un abismo, sexo sin cama, fuego sin llama, obra sin drama, éxito sin fama. Tengo la vista completa con el panorama, la respuesta es plana, cuando se odia alguien con la misma fuerza que se ama. El mejor compositor no pudiera poner valor, el mejor actor no pudiese ser autor, el mejor compositor no lograría como escritor, hacerle entender un pensador, porque te amo con odio y te odio con amor. Recordé tu olor, recordé tu olor, y de nada así llegó el temor, ahí dentro de mí vive el rencor, de esa horrible duda, sobre quién de nosotros fue el traidor. Sin ti no soy nada, soy como una cama sin almohada, el rey de la selva, el león sin una manada, caballero sin espada, un puerto pero no de hadas, mi corazón te odia y a la misma vez te ama, baby, ven. Que no me conformo con ser tu friend, he pensado quedarme dormido en la fila de un tren, si no eres tú, tú dime quién me va a hacer el amor también. Que no me olvides como un viejo recuerdo en un almacén que yo, me muero por darte calor, en mis mañanas no sale el sol, te juro que tengo temor, te odio con amor. Ay, yo, me muero por darte calor, en mis mañanas no sale el sol, te juro que tengo temor, te odio con amor. El mejor tazador, no pudiera poner valor, el mejor actor, no pudiese ser autor, el mejor compositor, no lograría como escritor, hacerle entender un pensador, porque te amo con odio y te odio con amor. Te odio con amor. Te odio con amor. I can continue on foot y ando en un S500 coupe, solo por la vida sin el group, muchos perdieron salud, buscando riqueza y otros pierden su riqueza, buscando salud. Lo he comprendido, si el amor te desnuda, caminas por la vida desvestido y vives como si nunca murieras, pero mueres como si nunca has vivido. Y luego limitas palabras del amor, que hasta tres son una maldita, y terminas enredado aunque lo evitas, la riqueza no es quien tiene más o el más que tiene, sino el menos que necesita. Yo debí seguir buscando por amor lo que por odio yo perdí, con temor a tu calor me paré de frente al sol, y es que así logré que tus sombras queden detrás de mí. Te odio con amor, y es que brillas dentro de mis pesadillas, y me humillas siendo tan hermosa, tan sencilla, su forma de ser es que la maquilla, pero no puedo vivir de fotos amarillas. Recordé tu olor, y de nuevo así llegó el temor, aún dentro de mí, vive el rencor, de ese horrible lugar, sobre quien de nosotros fue el traidor. El mejor tazador, no pudiera poner valor, el mejor actor, no pudiese ser autor, el mejor compositor, no lograría como escritor, hacerle entender un pensador, porque te amo con odio y te odio con amor. En ocasiones no es saludable vivir con esas imágenes del pasado, y tener que desempolvarte, es decir, que todo duele a mí. Yo te amo con odio, pero te odio con amor, y Dios, dale paciencia a las personas que no me soportan, porque yo no pienso en cambiar. No, 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 no Gracias.